Música Son ponencias, así es, en el marco de hoy vamos a contar con algunos productores que van a promocionar pues todos sus... así es, los 16 y 17 de agosto en el centro de convenciones del primer congreso de emprendimiento a las áreas de gasolina y turismo, vamos a contar con presencia de ponencias locales y nacionales y estará muy bueno de electores, los esperamos a todos, en verdad muchas gracias por asistir vamos a contar con el chef Aquiles Chávez, la chef Juanina Bascar, el chef Keanu Vasquez Lugo Rogero Magaña, Edgar Morales El Castor, el chef Mariano Zandoval, el secretario de Turismo el profesor Eduardo Pedraza, el licenciado Germán Sánchez que es el director editorial de la revista entreteneo, el licenciado Luis González Pacheco, que es presidente de la asociación del mercado técnico del estado de Hidalgo, va a estar igual el maestro Carlos Yacca, va a platicar un poco sobre gestión turística y entre otros, la sede es el centro de convenciones de la universidad, la sede es a las 9 de la mañana del registro, de 9 a 8 y media, son los 5 de ponencias, los 10. ¡Gracias!